Nosotros vamos a seguir promoviendo el esfuerzo que hacen las empresas por mejorar la calidad de sus productos, vamos a seguir implementando este premio año con año a fin de invitar a más empresas a que entren en este círculo virtuoso de ofrecer calidad a sus clientes, a sus consumidores y nosotros reconocerlo. Y de esta manera continuemos con el trabajo, con el desarrollo económico que debemos impulsar entre todos. Esperemos el próximo año tener más empresas, nuevas empresas y seguir difundiendo que en Veracruz las cosas se hacen muy bien. El gobierno del estado impulsa políticas públicas orientadas a la competitividad, apoyando a las empresas veracruzanas para participar con éxito en los mercados regionales e internacionales. El Premio Veracruzano de Calidad diagnostica los avances de los sistemas y procesos orientados a la calidad total, permitiendo que los participantes se beneficien a través de la autoevaluación. El grupo evaluador, que es conformado por expertos y ganadores del Premio Nacional de Calidad, analizan la información presentada y ofrecen a los concursantes un punto de vista externo. De esta manera, el día de hoy están presentes los representantes de seis empresas finalistas del Premio Veracruzano de Calidad, quienes demostraron cumplir con los mejores estándares en materia de calidad, productividad y competitividad, y son dignos representantes de la academia, servicios e industria de nuestro estado. El Premio Veracruzano de Calidad